Hola a todos, nuevo video, nuevo video ¿Cómo están? Espero que sube, 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 sube bien Siento muy, 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 muy contenta Porque hoy vine a la casa de mi nona Y vine, escuché a los gatitos Y miren, está teniendo bebés Que sí, de los... Aja, au, que me está tirando el pelo Los quiero, chao